La maleta estaba vacía y otra vez está llena. Gabriel, ¿tú la puedes abrir? ¿Quién encontró esa estatua? Un señor mayor que estaba haciendo que estaba excavando verdad pero para sembrar sus plantas y excavando excavando que encontró y era una estatua de un soldado verdad ¿Era este? ¿Pero solo había uno? Sí, nada más. Millen. Había un montón de soldados. ¿Cuántos soldados había? Un, dos, tres. Oye, ¿qué encontraron también? Caballo. Caballo. Y carros. Y carros. Oye, ¿y esos soldados por qué estaban ahí? Porque se querían. ¿Para cuidar los tesoros de quién? Él. ¿Del emperador? ¿Y cómo se llamaba el pueblo donde los encontraron? Chiang. Chiang. Los soldados de Chiang. ¿Nos ponemos nosotros como los soldados de Chiang? Sí. ¿Formando y vigilando? Sí. ¿Los tesoros de? Sí. Ah, pero lo tenemos que hacer en orden. Porque tenemos que tener trenza, bigotes. Ah, porque eran diferentes, ¿verdad? Pero yo digo que las filitas que forman los soldados las vamos a hacer en orden. Pero hay que poner primero, detrás del primero, ¿quién va? Segundo, tercero, cuarto. Soldados de Chiang. ¿Estáis preparados para formar y defender el tesoro del emperador? Sí. Sí. A ver qué cara tienen estos soldados. No dais miedo, ¿verdad? Es cuadrón rojo. Capitán, ¿están derechos? Sí. ¿Están derechos? No. ¿Estáis todos en formación? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A ver que yo voy a sacar el monofa y ninguno igual. Voy a preguntaros vuestros puestos. Fijaros bien en el suelo. A ver qué posición tenéis. ¿Qué puesto ocupa usted? El uno. ¿Cuál? El primero, efectivamente. El primero. Derechos firmes. Derechos firmes. Unión. Vamos a construir el primer lizo. El terreno. Unión. Unión. Gracias por ver el video.